Así que no vas a salir de onda, una sonda para tu corazón Ondas sonoras en mi razón, yo tengo la improvisación Que no tenés sonoras de práctica campeón No la vas a entender porque no lo haces Y estás muy al pedo en tu casa, tenés mucho ego No lo respaldas con las frases cuando estás en una plaza Son cosas distintas, mi rap, que te da Como si fueran cosas distintas, se va por la de mi raza Como si fueran cosas distintas, son distintas Dentro no lo tenés, pero éste lo necesita Porque no tiene y es una ejercita mágica ¿Cómo? Yo si les puedo explicar Que tu raba en realidad, acá no sirve para nada Salieron ellos en verdad Y tienen suerte que el jurado no hubo que votar a lo que pasaba Porque éramos los ocho de una, vos tontos con la gente puna Me raba una vacuna a las trompadas Y va por tu pecho chetorreando Ese mambo trucho tuyo que no sirve para nada Ese pibe está en un inscribe mental Ese me quiere alcanzar Sabe que le falta mucho de concepto para poder dominar Yo me lo voy a decir que te quiero armar Ese sí es un tonto nada más No como lo rompo en este compás Y contame ahora como es capaz Pero tengo duración para acotarme Este recuarto no te va a ayudar Ya solo sabes Porque la posta es que estos chavones no pueden Si no la van casa Yo no le pego al ritmo Te pego a vos Porque eso es que duele más Yo ya lo sé Desde estos pies Te suenan mi voz Que si no te pasen de vivo Cuando los dos en la iglesia Te voy a hacer Re contra mierda En el momento en el que empieces Regresen porque te vino Y aunque me cueste Pero que lo acepte Que vos no rimas como Rimo Lo hago así Te las tienes Una y otra vez Tienes al pide Para demostrar que mi flow te conecta Y ese le va a mandar la rapidez Tu velocidad Me la paso por los huevos Porque la verdad Que después vos no podés En la vuelta Ya no la cuentas No entendés Que mi rap no está en venta Cambio Eres rapper como yo Pero vos estás loco No rapeo como vos Porque yo no me equivoco A diferencia de eso Te hago perder el foco Casi como llega el fuego En este sofoco Quería contarte una cosa En el aire Que yo no soy un rapper Pero soy un freestyle Mis rimas no respaldan mi ego Porque en una plaza Yo no tengo que demostrarle nada a nadie Que vos te rapeas por mi Si te gusta Te gusta Y si no Tómate el palo Yo no tengo problemas De rapear bien Y que vos te quieras comparar Contra mi siendo tan malo Esos problemas Tus no querías contarte Que en el arte No hace falta subir la voz Soplamente Hay que rapear como yo Y no rapear como un putito Como lo haces vos Porque No tienes fuerza en la voz Que lo que quería decirte Que todo es tacto Vos pegabas mijo Y yo te tiro un par de rimas Total mis rimas Siempre van a tener más impacto Yo rapeo muy hardcore Te gusta escucharme Estás harto No me importa Porque sabes que cada rima Te acelera el corazón Y estás a punto de sufrir Tremendo infarto ¡Aplauso guacho! Más de vuelta ¡Eco! Sacame la mano ahí ¡Eeeeh! Bueno, boludo, ese que toca ¡Eeeeh! ¡Dale, guacho! ¡Cañado en la campe! ¡Cañado en la campe! ¡Dejá de juntar! ¡Dale, Luqui! ¿De quién eres? ¡Con la mano! ¡No, no, es que una... ¡Se toca con la buena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué te loco! ¡Eeeh! Dice que le pega a mí En vez de al beat Pobrecito Quiere rimar Es un run sin vida Es un maricón Este es playa de boxeador Dice que me va a pegar Se cree Juan Medina ¡Ja, ja, ja! Yo boludeo como quiero Porque tengo webflow Y este es un tarado Dice que me pega a mí En vez del beat Hacelo cuando quiera aquí Pero estás regalado Sabe el hermano Y va a tu chica Y llega De la manera que quieres Y si le pinta Y lo tuyo tinta Y esa tinta Y se va a quedar Porque no sé ni qué le pinta Y me falta más con esto Hoy si lo paso en esto Demuestro que es un fracaso Ya canso No, tan solo paso Y paso a paso Tú vas mintante Traspaso Y externos Y esta gente flow Ya te somete Y vos Cambio Yo no soy regalado Te regalo Tres mimas de la buena Pero porque vos sos malo Cuando tú no soy regalado Ni te regalo Te regaño Y ya hago daño Te quedaste en el pasado Te vas para atrás Y sabes no le aguantá Y a mí me sobra el gas Yo soy un antepasado Pero antes de estar Del parlante Sofidante Conmigo enfrente Te has achicado Va para atrás Un cachito al costado ¿Qué quieres hablar? Si te la ves un calco Y te quedas muy conformado No conformás Un rap potente Si te deformás No hay mucha honra En lo que vos hablas Yo te mando a la mierda Y no voy a subestimarte Tampoco usar la ciencia Dice que no tiene que Demostrarle nada a nadie En plaza De los únicos que hablan De que tiene la experiencia Cambio Si la experiencia la tengo No lo digo Por alardear Solamente rapero Como vos no entiendes Ni bardian No siguen más de eso Pero no representan Esparta Rimas que tienen estilo Te pueden dejar muy harta Quería contarte una sola cosa Que puedo partirte En una sola prosa Vos le querés pegar a todos Pero no querés rimar Entonces para qué viniste Y insististe de anotar Que querés molestar Viniste con tu compa Con tu novio Yo no lo entiendo No entiendes agobio Y es así como te gano hermano Tiro rimas tan clásicas Como vernos en una copa Tomado de la mano No es tan cansado hermano Admita su matrimonio Que hace andamos Con putos que están escondidos Que se sienten personas Que rapean también Pero cuando me tienen enfrente Suelen lo sentirse vivo Aficia reflejo Reflejo No me siento vivo Estoy contento Con lo que rimo Vos sos más fruto Nos sos de rimo Tampoco experto Chao ni nos vimos Nos vimos fotos Pero te hago comerlo Monco Primo Dice que soy como Guante mezclina No yo no te voy a golpear Tengo más media Vos no la tenés Andas a correr por tu vida Porque no aguantas A por allá está la salida Ella vos se gano Ey tu estilo Es mandarle cruza Una lástima Que no sea vegetariano Me vas a ganar acá Yo ya no solamente con tu asistio Desde el plano Vos de chiques en el improvisación Neto en el flow En persona Yo una persona con flow No con tu sala O sea que te siento un cuento Hoy en el mañana Baja la persiana Que te vino el show ¡Qué voz! ¡Praaa! Sí, pero acá te rogó Dije que hay que comer yo con un top ¡Todo! A la vuelta de 3 ¡DOS UNO! ¡GANA! ¡Gracias!